Bueno, hemos venido a hablar con el señor Obispo, a que se explique las versiones que están editadas en los medios de comunicación, tanto oral como escrito, televisivos y demás, y me manifiesta el Obispo que él no ha dicho, no ha dicho esta acusación, no ha advertido ninguna acusación a los senadores yohanos, que él considera que la prensa tergiverso saca de concepto algunos dichos, por lo que él no va a hablar con la prensa, pero sí va a emitir un comunicado donde él manifiesta lo que, según dice manifestado, en la conferencia contra el SIDA, o en el tratamiento del tema del SIDA, y bueno, que de ahí él ha hablado en general que se sabe, pero que no ha hecho manifestaciones de ningún tipo contra los senadores yohanos. Pero habla de los senadores. Habla de los senadores, por supuesto, habla de los senadores, habla del gobierno nacional, habla y habla de situaciones que ya exceden nuestras posibilidades, y nada más. O sea, que no desmiente de que los senadores hayan tenido algún ingreso económico en sus cuentas. Él desmiente que haya nombrado a los senadores yohanos, que él cree que en el Congreso, y tiene pruebas, dice, de que en el Congreso se maneja, y bueno, es lo que es mucho peor, ¿no? Porque entiendo que los senadores de las distintas provincias, bueno, le pedirán alguna explicación. ¿Y usted no le va a dar la revampicia? ¿Le ha pedido que vaya a la justicia? Le dijo que sí, si quiero ir a la justicia que vaya, que haga lo que tenga que hacer, pero que él no ha dicho nada referido a los senadores yohanos. ¿Usted va a emitir algún tipo de explicaciones a la Cámara Alta o que vaya a la justicia? Él va a emitir un comunicado, un comunicado por escrito en donde va a rectificar su situación. ¿En cuanto a las pruebas? ¿Usted está conforme con la respuesta del obispo? Me quiero callar. ¿En cuanto a las pruebas? ¿Le mencionó alguna de ellas? ¿Le mencionó alguna de las pruebas? No, 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 no. Él dice que tiene pruebas, pero no me ha mostrado. Me ha mostrado la versión de un diario. Pero nada más. ¿Por qué va a las pruebas, Rodríguez, para... ¿Es decir que los senadores habían recibido dinero para votar a favor de esta ley? ¿Le preguntó usted eso? Sí, le pregunté, le preguntamos con la abogada y, bueno, él va a emitir un comunicado. ¿Pero usted es consciente que ha quedado ensuciado, digamos, a nivel político con todo esto? Él va, según... Porque por más comunicado que haya, digamos, lo que se instala, se instala. Y más que lo dice el obispo, el jefe de la iglesia de la Patronía, se va a emitir un comunicado. Él me, digamos, estuvo de acuerdo con que le iniciemos las acciones legales del caso. Así que yo voy a consultar con mis asesores políticos, con mis asesores, con, bueno, gente de mi sector, con mi hermano. Y vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Para qué es lo que se hace con sus padres? Por supuesto, por supuesto, esto es toma de Estado Nacional. ¿Le llamó uno de los diputados, de los senadores? No, 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 la semana próxima vamos a estar aquí. ¿Cómo es lo que se hace? Al no estar conforme, ¿esto qué significa? ¿Que usted va a iniciar algún tipo de acciones? ¿O va a esperar que la Cámara, en este caso el Senado, se pronuncie? Y vamos a consultar eso acerca de lo que corresponde hacer, ¿no? Porque puedo iniciar un juicio de acciones legales, pero el obispo dice que contra la Senadora Massa y contra mí, contra Carlos Mene, no ha hecho ninguna mención a nuestros nombres. Y que ha hecho una versión, digamos, generalizada de que existen ciertas situaciones en el Senado. ¿Por qué cree que después de tanto tiempo que estas declaraciones en el gobierno? No, 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 por desgracia no tengo el poder de la adivinación, pero porque no me explico, no me explico. Senadora, ¿qué comentó esto? ¿Como una rectificación o una aclaración del gobierno? No, él se rectificó. Ante mí y mi abogada se rectificó. Dice que él no ha hecho ninguna declaración involucrándonos a los senadores riojanos. ¿Pero sí al resto? Sí al Senado. Lo que tendrá que responder ante el Senado. Así que esto, bueno, es un comienzo. Yo quiero comunicarles a ustedes que él se ha retractado en cuanto a los nombres míos de Ada Massa y de Carlos Mene. ¿Esta no se lo hace con el apoyo, obviamente, más que el apoyo de la Iglesia, pero de otro obispo latino, el apoyo de Roberto Rodrigo? No nos ha manifestado, no nos ha manifestado nada con respecto a esto. ¿Con respecto a lo que es en sí, la ley, él también se rectificó o se rectificó con respecto a esto? Bueno, él tiene sus posiciones, tiene la posición de la Iglesia. El hombre nació varón y mujer y por lo tanto los casamientos deben ser entre varones y mujeres. Entonces, nosotros tenemos otra posición que es los derechos igualitarios para, digamos, todos los seres humanos. Y bueno, entre eso el derecho a heredar, el derecho a gozar de una obra social y bueno, y el derecho a ser feliz. No les he mirado ninguna sospecha política, todas esas afirmaciones, más pensando en el año que viene, que eso es un año muy particular y electoral. Me voy al cena de contestar. Pero un obispo habló de política, acá está él metiéndose en la política, en una sociedad tan politicizada como la nuestra. Y sí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí nomás, esto es todo lo que quiero decir.